buenas a todos y bienvenidos a mi patinete 365 bueno este va a ser un vídeo un poco raro pero es que quería compartirlo con vosotros porque porque me ha gustado un montón a ver os explico pongo en situación el otro día pasaron por el canal de telegram no sé quién fue pero compartieron un kit de herramientas vale de destornilladores y demás de un chollo de aliexpress que salía por unos 30 euros y venían 130 herramientas lo vi y dije what así que cogí y me lo tengo que comprar porque además para el patinete y todo eso es que me hacen falta siempre ando con destornilladores de por aquí de por allá que se me acaban rompiendo los acabo dejando los acabo perdiendo en fin cosas que nos pasan a todos así que vi esta oferta y cogí dije me la compro y vamos y más sorprendido me queda cuando me di cuenta que no sabía que el envío era desde aquí de españa o sea en 24 horas he recibido ya mi juego de herramientas aquí lo veis pesa bastante y son 130 herramientas que podéis usar para todo para el patinete para casa reparaciones vamos cualquier cosa electrónica etcétera voy a abrir voy a abrirla por aquí a ver si la puedo dejar y más o menos a ver si la podéis ver porque es que son una pasada os la voy a enseñar porque tienen tienen bastante calidad fijaos aquí todo el despliegue el kit que me sacaba aquí en un momento y tiene todo tipo de destornilladores a destornilladores de para de súper buena calidad tiene también destornilladores de estrella destornilladores de estos vamos de estos que son de precisión que son una pasada para desmontar cosas pequeñas tenemos también todas las puntas que puedan existir o sea todas las puntas que puedan existir os digo ya que están aquí o sea fijaos todas estas que estáis viendo aquí son sólo de pala son todas las puntas iguales son de para de todos los tamaños que hay igual nos pasa con estrella con torx con vamos ya os digo que estoy alucinando luego aquí también tenemos el destornillador multifuncional vamos el principal que se pueden colocar todas esas puntas también tiene antirretorno o sea esto que sirve siempre muy bien de carraca para poder desmontar cosas o sea es que son una pasada luego fijaos el pedazo de estornillador que me viene aquí de metro de metro ochenta fijaos que señor destornillador los mangos son muy buenos tienen una agarradera muy buena un agarre muy concreto muy muy ergonómico me gusta bastante y bueno es que no sé he hecho este vídeo que no quería hacerlo en verdad pero es que me ha gustado un montón el kit y digo bueno voy a compartirlo con vosotros fijaos también esto no sé para qué sirve si alguien lo sabe que me lo explique pero vamos es como una especie de no así a ver si lo apreciáis es como una especie de destornillador en forma de palanca que supongo que será para cuando hay tornillos y supongo que será para eso para cuando hay tornillos que no llegas porque están rebuscados que me ha pasado muchas veces fijaos así que le voy a dar bastante utilidad a esto porque si hay tornillos a veces que están debajo de una plaquita o algo tienes que desmontar muchas cosas y dice bueno voy a desmontar todo esto para quitar ese tornillo entonces con estos destornilladores por lo meter así por el lado y lo vas sacando está muy bien es que te venga esto vienen dos una estrella o sea uno de estrella pala y otro de estrella pala más grande y ya pues vienen todos los destornilladores a ver este destornillador que estoy viendo aquí qué es esto guau o sea espera 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 que me acabo de dar cuenta de uno que no había visto o sea o sea fijaos en esta maravilla me estoy acordando que hace un montón de años tenía un destornillador muy similar a este y es una pasada porque este destornillador lo que te permite es debatis atornillando y hay un punto en el que ya no es el tornillo no sigue hacia ti porque bueno está un poco pasado de rosca lo que sea pues con esto apretas y tiene como una palanca y coge y te lo llevas te llevas el tornillo te lo traes contigo es que eso es una maravilla esto es una maravilla y nada bueno pues para que veáis aquí viene incluso todo tipo de de roscas para todo lo que necesitéis que podáis sacar vamos yo creo que vale no me la quiero jugar pero casi casi que vale también para los tornillos de la rueda del coche no para eso no pero sí que valen para todo el coche que tienes que desmontar que a veces sabes que hay que sacar algún tornillo alguna luz o algo también nos vale o sea tienen pues no sé si tienen son 130 destornilladores bueno entre los destornilladores y los tornillos destornillados a lo mejor habrá unos 30 o 40 y todo lo demás son puntas pero pero es que son le vamos un clic que es una pasada por el precio que me ha costado a mí casi unos 30 euros más o menos es que estoy alucinando es que ya estoy pensando empezar a desmontar cosas para para utilizarlos estos destornilladores que son de precisión que son muy buenos fijaos y todos bien nombrados con la punta que es ph 0 x 2 de dos pulgadas un ejemplo y aquí vienen todos así súper nombrados enamorado estoy enamorado a mí que me gusta todo esto del cacharrero y todo eso pues le voy a dar un uso increíble y para patinetes ni os cuento porque para desmontar todo de una forma precisa y cada cosa en su sitio me encanta tener todo esto así ordenado y encima viene con su maletín y todo o sea está de 10 está muy bien el kit así que nada si queréis comprarlo os interesa lo que sea yo voy a compartirlo con vosotros porque me parece algo muy útil que no está muy caro de precio y creo que vamos que nos va genial para tenerlo por casa al igual que ya os recomendé el hinchador y se hago mi que vale para todo pues estos destornilladores yo creo que también valen para todo así que creo que es una buena compra para tener por ahí por casa os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo donde yo lo compré que fue aliexpress pero ya te digo aliexpress españa o sea prácticamente 24 horas yo lo recibí en un día lo tenéis en casa bueno y nada más espero que este vídeo aunque haya sido un poco raro también os haya gustado si es así hacérmelo saber y dejarlo abajo en los comentarios de este vídeo todos los enlaces de compras tenéis en la descripción de este vídeo uniros a nuestro canal de telegram que estamos compartiendo y todos los días ofertas como esta que estáis viendo por aquí arroba mi patinete 365 recordad también darle un buen like al vídeo suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo gente hasta la próxima chau chau